Pero el producto para que tú ganes tiene que ser exclusivo. Si tú ofreces lo mismo, entonces el precio, ¿quién lo va a definir? El mercado. Y tú eres seguro de que hay empresas que tienen mejores costos que tú. Entonces, por ahí no va la cosa, tengo que diferenciarme. Entonces, regreso otra vez por acá y me pregunto, ¿qué preguntas le podría hacer a mi cliente para diferenciarme de los demás? Yo trabajo con dos conceptos, carencias y deficiencias. ¿Qué son carencias? Cosas que este negocio no tiene, pero mis clientes tienen. De repente le pregunto, ¿qué tipo de jugos te gusta y no encuentras en las juguerías aledañas? Jugo de camu camu, jugo de, no sé, de aguaymanto. Cosas que la gente quiere, que no están ofreciendo para que tú le puedas brindar. Carencias. ¿Qué dije? ¿Cuál fue la segunda palabra que mencioné? Deficiencias. ¿Qué cosas están haciendo mal los clientes, las empresas que no les gustan mis clientes? De repente dicen, mira, yo llamo, pero se demoran una hora. Y justo de repente para mí el jugo es un antojo. Entonces, ya dos horas después, es como que... Algunas cosas son compras impulsivas a veces. O sea, un menú puede ser planificado, pero un jugo a veces es un tema de un juguito, ¿no? Ahorita. Entonces, puede ser eso. O de repente los envases son muy pequeños o son muy frágiles. O llega el jugo ya un poquito de otro color, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las carencias? Entonces, carencias y deficiencias, preguntas directas, te hacen respuestas directas. Y justamente en eso te puedes enfocar. Es una sugerencia. Precio. Usualmente, tú puedes poner un rango de precios, ¿no? Este, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un jugo de surtido? Entre 5, 10 soles, 10 y 15, 15, 20. Y la gente te puede responder. El problema con la encuesta es que la falla en la parte de precios. ¿Por qué? La gente, en el Perú sobre todo, tendemos a mentir. Nos da vergüenza decir que pagamos solamente 5 soles. Entonces, ponemos, pagamos 20. Entonces, cuando agarras el flujo de caja, la próxima semana, dices, uy, este negocio es rentable, todo el mundo quiere pagar 20 soles. Entendida, ¿no? La gente con las juntas paga 5, ¿no? O sea, bueno, es lo que quieren pagar. Entonces, tiene su derecho. Pero no me sirve la encuesta en este caso, ¿no? Entonces, otra forma de preguntar podría ser, este, ¿cuánto gastas al mes o cada vez que tú vas? Hay formas indirectas de sacar el precio, pero que no se note de que le estoy diciendo que es misio o que gasta mucho, ¿no? Entonces, se puede trabajar eso. Importante saber si es que quieren pagar con este crédito, que seguramente va a ser que sí. Visa posiblemente es la opción más, más, y vas a seguramente tener POS en alámbrico. Entonces, que también vas a tener que poner autocostos de todas maneras. Te lo garantizo, ¿no? Crédito, de repente. Yo he visto muchas empresas, tengo alumnos que les venden oficinas, y se crea una relación con el cliente. Entonces, le digo, oye, no te preocupes, cómprame la semana y págame el día viernes. Entonces, hay caros. Hay gente, obviamente, que se vuelve a pagar un poco, pero de repente esa puede ser estrategia de diferenciación. Hay gente que le gusta, ¿no? A mucha gente le gusta el crédito. Entonces, podríamos manejarlo también. Hay varias maneras de diferenciarse. Ok, ¿dónde comprarán? Ya lo sabes, este va a ser delivery. Y formas como se pueden enterar. Entonces, de repente, si pones afiches, una página web, aunque eso es un poquito menos vacío, menos productivo, tendríamos que trabajar. Bien, la encuesta es una herramienta. No es una de las mejores, pero ahí está. Se puede trabajar. La que me gusta, la que me encanta, es esta de cliente incógnito. Me encanta. Sobre todo para los que están interesados en vender empresas. Tú vas a vender empresas, ¿no es cierto? Vas a vender empresas. Ofrecer capacitación. Va a ser difícil que le hagas una encuesta a una empresa. Porque te dicen, pero, ¿por qué te tengo que dar información a ti? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, hay dos herramientas que trabajo mucho cuando le vendo empresas. Yo también lo hago. Porque también hago capacitaciones a empresas que capacitan a MIPES, a emprendedores. Cliente incógnito significa que yo identifique, en tu caso, a las cinco o seis empresas líderes o medianas del rubro al cual tú te vas a dedicar. Y a través de Marisol o de otra amiga que traje alguna empresa, pedir cotizaciones. Pedir cotizaciones como si tú fueras la clienta. ¿No es cierto? Entonces, aquí lo que trabajamos es una tablita que se llama términos comerciales. Cada industria tiene diferentes formas de negociar. Por ejemplo, el precio que están cobrando las otras empresas. Te pueden decir, mira, nosotros hacemos capacitaciones in-house, pero para un mínimo de cinco personas. Ok. Bien. ¿Cómo pagan? Nosotros aceptamos que nos paguen hasta en 60 días. Importantísimo en tu negocio porque a todos los que vendemos empresas, y me incluyo yo, uno de los problemas que tenemos es que la gente, las empresas nos pagan después. Entonces, vamos a requerir un capital de trabajo. Si nos ponemos algo y decimos, no, 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 yo quiero que me pagas ahorita, ¿qué va a pasar? La competencia. Entonces, por eso tengo que analizar, en este caso, si se dan cuenta, en este modelo de acá, yo a quién saco información al cliente. ¿A quién le saco información? A la competencia. Sé que la competencia, por algo está en el mercado, entonces, si tiene éxito, algo están haciendo bien. Entonces, quiero saber qué cosas están haciendo bien, ¿no? Los términos comerciales. Si hago capacitaciones con otra cosa más me interesará. Precio, equipo de profesores. De repente, esas empresas quieren que todos los que enseñan tengan por lo menos una maestría. Horarios. Mira, yo quiero capacitar a mis colaboradores, pero no quiero que dejen de trabajar. Entonces, tiene que ser de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 7 de la noche a 10 de la noche, o tiene que ser los fines de semana. No lo sé. Entonces, solamente estas características las puedo hacer si es que me hago pasar por cliente, justamente en este modelo de cliente incógnito. Eso lo hemos trabajado con empresas y es la forma que nos ha funcionado. Entonces, esas son algunas alternativas. Bien. ¿Preguntas? ¿Consultas hasta acá? Es una empresa de benchmarking, ¿no? Así es. Así es. Otra vez. Todavía no me he diferenciado, pero al menos conozco lo que tienen las empresas. Pero viene la parte justamente de cómo soy mejor que las demás, ¿no? Cómo me hago único en los demás. Entonces, ¿qué hacemos usualmente en este caso? Ahí sí tenemos que ir a las empresas. Pero pedir una encuesta a una empresa es imposible. Es muy difícil. ¿Qué hago usualmente yo? Cuando tengo alumnos que van a vender empresas, les trabajamos lo que se conoce como identidad corporativa. Algunos lo vamos a ver todavía con un par de clases, donde tenemos que definir a la empresa como una identidad. Tenemos que trabajar el tema del logo, el nombre, la página web, el correo electrónico, un brochure, un catálogo, todo lo demás. Lo presentamos, lo mandamos a la empresa, si es posible físico, y llamamos en unos tres días. Hola, soy Emi Escalante, tengo una empresa de capacitación. Hace cuatro días te envié un material sobre la empresa. ¿La leíste? No, no la leí, pero eso está bonito. Sí, sí, la reíste por ahí. Me gustaría reunirme contigo el día viernes. Entonces, más veces te van a decir que sí. Me funciona usualmente una de tres. Pero cuando yo llamo y digo, Emi Escalante, de mi empresa propia, me dicen, ¿qué dónde? ¿De quién? ¿Cómo? ¿De esta empresa, de mi empresa? Se confunden, ¿no? Inclusive, de repente, la próxima semana y me tienen peloteando, como dicen acá. Entonces, primero, impresiona a la gente, que sepa quién eres, qué has hecho, y luego te van a dar una oportunidad de entrevistarte. Gracias. 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 Gracias.